La Virgen de la Vida Manece las piernas, chúrate, solo un quema Cuentas de propiedad, no te llenas, pero no te vas muy bien Fácil de espirula, dificil de respuesta Te vuelves en tu cama, que fuera tu besa Cása tu boca, el suelo careza, tu luz no tiene pena Te va a dar la realidad Cása tu boca, el suelo careza, tu luz no tiene pena Te va a dar la realidad Te va a dar la realidad Iggy Hela Y el caer en eso ya Oh, no, 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 Y el... ¡En qué tolo más mal! Oh, ¿eh? Yo sé que me gusta La ciudad en los negros, ¿verdad? La Juan es con el jefe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!